Oye, bueno, este, lo de Cristiano. ¿Quieres hablar de Cristiano? Cristiano, sí, Cristiano. Yo lo dije aquí o en el Mundial que Importa. Es que ya no sabemos, o en San el Sol. Tanta pendeja que decimos, pero estoy seguro que lo dije. Estamos viendo los últimos minutos de Cristiano, pase lo que pase, en un juego con su selección. Porque me parece que él tiene que dedicarse, sobre todo por sus metas, por el poco tiempo que tiene para cumplir sus metas a nivel individual en el fútbol, ya sea en la Liga de Estados Unidos o en cualquier otra liga en Europa. Me parece que íbamos a ver los últimos minutos de Cristiano. Y me parece solamente que reconocer que es uno de los más grandes de la historia. No, 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 una carrera. Y que es un tipo ejemplar. Sigue activo. Viene la próxima Copa del Mundo. ¿Tú ya no ves de plano que llegue Cristiano? A la próxima Copa del Mundo no creo. Ahora. Yo estaría dudoso de si quiere y puede jugar la siguiente Eurocopa, que esa es apenas en año y medio. Ajá, esa puede ser. En realidad. ¿Me entiendes? Que va a ser en Alemania. En el 24. En Alemania. Exactamente, en Alemania. Ajá. Bueno, ahora, el tema de que si se equivocó o no el técnico en darle tan poquitos minutos. Sobre todo en este último partido. Es que nos vamos a pelear, estamos bien. No. Ajá. ¿Por qué? Pues yo digo que a ver, ya ha pasado el resultado, sabemos que se equivocó, no, no, no. Pero yo no sé si Cristiano hubiera hecho una diferencia. Podemos pensar que sí. Yo creo que el técnico... Pero tú aseguraste en varios medios que no iba a hacer ninguna diferencia. ¿En serio? Como Nostradamus. O sea, tú viste el partido con el Cien Cristiano y decidiste que no había diferencias. No se preocupen. No hubo. Este campeón vio los dos partidos en un universo paralelo. Pero así es. ¿Qué pasó? A partir del Mundial del 94 ya iban a ser tres puntos. Del 94 en Mundiales. ¿En? Hace 30 años. ¿En? En Mundiales. A partir de los Mundiales después cambió. O sea, lo cambia FIFA y a partir de ahí lo cambia todo el Mundial. Bueno, fíjate, yo pensaba que tenía más tiempo. Bueno, bueno. Este... 28 años para ser exactos. Mira. Retomando lo de Cristiano, pues no sé, a ver, pero uno especula. Es mucho de que se equivocó. Es que tú eres muy especulero. No, pero dime una cosa. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? A ver, pero es que esto es una suposición. ¿Tú crees que con Cristiano en la cancha hubiera calificado? Pues estás igual que yo de... Bueno, pero yo por lo menos voy a dar un argumento. A mí me parece que Cristiano, simplemente por lo que significa, por lo que impone y por lo que puede hacer, porque Cristiano no necesita jugar bien todo el partido. Necesita que se le prenda la luz tres minutos y se quita uno, se quita otro, hace alguna floritura y la mete en el ángulo de con cualquiera de las dos piernas. Un remate de cabeza, ¿no? Que brinda muchísimo. Por lo tanto, exacto. Sí, sí, sí. Una chichilena de locura. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nada, que tienes como entrenador que mandarle a hacer doble o triple marca. Y entonces, pero tienes a Bernardo Silva, pero tienes a Gonzalo Flores. Está ahí Joao Félix. Joao Félix. Es muy buen equipo. ¿Me entiendes? Entonces, y Bernardo Silva, son pegadores de media distancia extraordinarios, tipos exquisitos, con el balón en los pies, con mucha técnica, y lo que necesitaba ser abrirles espacios. Y me parece que a lo mejor Cristiano, todo el mundo piensa, ah, estás diciendo que a Cristiano le iba a meter. No. Pero jalar marca, sí. No, a ver, te voy a decir una cosa. Para mí, este juego. Sí sé que iba a jalar marca. Este juego tuvo dos errores muy claros. El gol que le meten a Portugal. También eso. El portero se equivoca. Pero de alguna manera grosera. Y la que falla, Pepe. Es que eso fue la diferencia. O sea, Pepe estuvo una así solito. Sí. Para eso, o sea. Bueno, sí, es que en estas instancias. La falla del arquero fue. En estas instancias tienes una y la tienes que meter. O sea, no vas a tener cinco. O sea, aquí es difícil que el volumen de fútbol te dé para, como se juegan los partidos en mundiales, para tener más de dos o tres. Está cabrón. Yo soy de la idea de que los entrenadores quieren ganar. Y bueno, pues él, si no metió a Cristiano, no es porque le cae mal. Yo creo, no sé. No, quiere ganar. Es porque dijo, bueno, así es como me va a funcionar. Y ahora cuando ves un juego así, que se te hiciera un equipo, que tú tienes una cara. Clarísima. A ver, tú sales a tu noticiero y lo quieres hacer bien. Sí. Y güey, te duermes temprano y te pones tus lentes para ver bien el pronter y tal. Y a veces dices p******as. Lees una palabra por otra. Sí. Te quisiste equivocar. Quisiste ser mala onda con tu productora. No. Quisiste ser un p******o. No, pero a veces lo somos. Pero claro, a veces lo somos. Porque, ¿en qué está de malo decir que Fernando Santos es un p******o? Se equivocó. Pues si eres. Pero se equivocó en un mundial, c******o. Perdón. Hazlo como puedas. Bueno, este. Fíjate que a pesar de que no soy cristianista. Ya te veo más receptivo. No. Te veo más receptivo de la idea. No, ya te sé dar más el avión. Me va. Me va. No, no, no. Es que para mí, de veras, no hubiera hecho, de veras, la gran diferencia no iba por ahí. Fue el que se equivocó Portugal en la cancha. Me argumento, algo tiene miedo. No, sí, a ver, es cristiano. Y yo sí creo que hay jerarquías. Y yo soy de la idea de que hay que respetarlas. Quizá yo lo hubiera metido de arranque a cristiano. Por ser lo que ha sido y lo que es. Y que todavía te rinde, obviamente. Y sí, cuando ya lo hubiera visto ya medio fundidón, ya lo sacas, ¿no? Yo creo que sí, esa carrera, digo, para lo que es este cristiano, para Portugal. Ya me diste hueva. ¿Qué te pasa? O sea, viste, estoy hablando y saca su teléfono. Eso sí es un huevo. O sea, saca su teléfono. ¿Qué estás viendo? Termina de tu concepto. No, hay... ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, se acabó. No, hay... Gracias.